La cornisa que me llenas con tu luz, contigo hasta la brisa se convierte en plenitud Y estamos solos, solos, solos para el otro, solos porque estamos locos Tanta felicidad y aún se estima es que está loca Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy un poco más recuperada de la voz, ¿eh? Ya puedo, no, no puedo, no puedo gritar, no puedo gritar ni puedo cantar, ni puedo hacer nada de nada No puedo hacer nada de nada, por el momento no puedo hacer nada, voy a Wicca, a Wicca y ya está ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Mónica, Del, Caracolillos, César, el tío de Billy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Del, Berta Bueno, 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 ¿qué tal estáis todos? Van entrando, van entrando, van entrando ¿Qué tal contarme? Súper acalorado Tengo entendido que hace muchísimo calor en Guadalajara En Guadalajara hace muchísimo calor, 38 grados Creo, creo, ¿eh? Si no me equivoco, creo, si no me equivoco Creo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme Ahí va entrando más gente todavía Roberto, José Espinosa Demasiado calor, mucho calor, mucho calor Chuy Blanco, buenas, desde California, madre mía Bueno, bueno, venga, no me voy a extender mucho, no me voy a extender mucho porque lo tenemos esperando, evidentemente Lo tenemos esperando Desde aquí, pues evidentemente agradecerle el que esté conmigo en este mes tan especial de mi 41 cumpleaños Sabéis que el año pasado lo celebré con un directo y que estuvieron un montonazo de artistas Un montonazo de artistas que yo reaccioné y que yo conocí gracias a vosotros Siempre lo digo, pero siempre os lo voy a decir porque es así Siempre es así Del, un besazo Y entonces, claro Entre ellos, pues está evidentemente Luis Murillo Luis Murillo, a ver ¿Quién no conoce a Luis Murillo? A ver, ex vocalista de los Falcons y de la banda Pelillos, por el amor de Dios Una trayectoria de más de 28 años, si no me equivoco O sea, impresionante la trayectoria que tiene Lo cual, quiero que conozcáis también a Luis Murillo Porque, vamos, es un ser de luz Un ser de luz La primera vez Perdón La primera vez que yo le escribí le dije Luis, por favor ¿Quieres estar en un directo conmigo y tal? No sé qué Bueno, bueno Pero sin pensarlo además Sin pensarlo Cosa que le agradezco de corazón Por querer estar conmigo Lo primero, ¿se me escucha bien? ¿Todo se me escucha correcto? ¿Todo bien? ¿Todo estupendo? María, hola cariño ¿Se me escucha todo bien? ¿Se me escucha todo correcto? ¿Todo en condiciones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, ok Bueno, pues nada Vamos a presentarlo ya Porque no le quiero hacer esperar más Pobrecito mío Y quiero que le conozcáis ya Por el amor de Dios Porque, ya os digo, es un ser de luz Y quiero que, sobre todo Que nos cuente Pues un poquito Pues lo que está haciendo Sus actuaciones Que sé que trabaja muchísimo Trabaja muchísimo con sus hijos Cosa que, bueno Que es de admirar, ¿no? Que tengamos ahí dos generaciones en el escenario Ya ojalá lo pudiera hacer yo Ojalá lo pudiera hacer yo Ahí están Dos generaciones en el escenario Así que vamos a presentarle Me siento muy sola Es que me siento muy sola aquí Entonces voy a meterlo ya En el directo, claro Pues vamos a conocerle Vamos a conocerle Vamos allá Ahí lo tenemos Luis Murillo, ¿qué tal? Hola, hola, hola Muy buenas tardes Desde Guadalajara, Jalisco Hasta España Ole, ole Me súper encanta Guadalajara Bueno, ya sabéis que he estado dos veces Desafortunadamente No hemos podido coincidir Pero es un súper placer Es un súper placer Que aceptaras mi invitación Para estar en mi 41 cumpleaños Como yo te lo dije ahí en el mensaje Para mí es un halago Muchas gracias Que me hayas invitado a hacer este directo Yo estoy puestísimo Hombre, por favor Además es que yo digo Bueno, no sé si se manda el mensaje Pero claro, como no nos conocimos en Guadalajara Ni nada Digo, no sé Vamos, no sé Digo, voy a intentarlo Voy a intentarlo No, tú excelente Yo estoy feliz, contento con esta invitación Y agradecido Agradecido de corazón contigo Y pues aquí estamos Muchísimas gracias Lo primero de todo Muchísimas, muchísimas gracias Gracias por querer estar conmigo Y agradecerte pues de corazón Que estés en esta charla En esta charla Que podamos conocernos un poquito más Ya que no tuvimos la oportunidad en Guadalajara Y a ver qué nos puedes contar Pues de tus actuaciones De tus presentaciones Lo que estás haciendo con tus hijos Me parece de admirar Bueno, no sé Me contes un poquito todo A ver Pues ojalá que pronto vuelvas a venir para acá Para este lado de Guadalajara Y ahora sí podamos coincidir En una fecha para vernos Y saludarte en persona Echar tu mano Claro que sí Un abrazo Y pues mira Ahorita gracias a Dios Estamos trabajando muy, muy, muy bien Con el proyecto Con mis hijos Como los Murillos Estamos trabajando súper bien Primeramente habíamos comenzado Con puros eventos particulares Después poco a poco Se ha abierto la puerta Ya para eventos masivos Ya en plazas principales Entonces pues ahí vamos Poco a poquito Gracias a Dios Por todo el apoyo Que la gente nos ha brindado Y pues no se diga tuyo también Hombre, por supuesto Por favor, faltaría más O sea, veo a alguien Que está detrás con una guitarra Mi hijo O Mali ¿Está preparado para hacer algo? ¿Puede ser? Es que yo le dije Mira, ¿sabes qué? Es probable Que a lo mejor me ponga a cantar Si me pone a cantar Acompáñame con la guitarrita Pues para cantarle ahí Ah, bueno Yo no obligo a nadie a cantar Cuidado Yo siempre digo Es una charla Pueden hacer lo que quieran Pueden hacer lo que quieran Hasta cierto punto, evidentemente Pero pueden hacer lo que quieran Si quieren cantar Si quieren tocar la guitarra Si quieren No sé Pues explicar un poquito Las siguientes fechas Que tenéis Dónde las tenéis Qué proyectos hay En fin Colaboraciones No sé Pues cualquier cosita Que os pueda Pues no sé Pues mira Este Primeramente Dios Nosotros tenemos Ahora el 15 16 16 17 Y 18 Vamos aquí Pues este El 15 Vamos a La Resolana El 16 Vamos para Michoacán 17 Vamos a estar aquí En Guadalajara Y el 18 Vamos para acá Este lado De este lado De aquí En Tlajomulco También Igual De este lado De Guadalajara Gracias a Dios Y este Tengo una colaboración Con una banda Que se llama Los Gallos de Jalisco Esa es la que ya está por salir Ya grabé el tema Con ellos Me invitaron a hacer colaboración Ya lo grabé Y sale Primeramente Dios Este viernes También se grabó video Y sale este viernes Tengo otra colaboración Que hice con una banda De Michoacán También Y ese sale El próximo mes No me han dicho Todavía qué día Pero sale el próximo mes También Y ya otra colaboración Que hice con ellos mismos Hace casi un año El año pasado Pues salió En octubre Noviembre Por ahí Y esta siguiente colaboración Tengo otras colaboraciones Con otros Agrupaciones Que todavía No se ha Concretado nada Pero estamos En arreglos todavía Muy bien Y que no falten Y que no falten Yo creo que Sobre todo Es muy importante Es muy importante Apoyarnos Entre la industria De la música El apoyarnos El tener el apoyo De otras personas Que realmente Quieran Y nos gusten Trabajar con ellos Es muy importante El apoyo El tener Alguien que te pueda apoyar Claro que sí Pues en este caso Pues los colegas Nos tenemos que apoyar Pues de uno De otro Uno De otro Y pues para seguir adelante Y más que nada Tratar de hacer tu trabajo Lo mejor posible Para que haya Otras agrupaciones Que también Se interesen En ti Pues sí Yo he estado En varios directos En varios directos Verdad He estado En varios directos De alguna De vuestras actuaciones Por cierto Tus hijos Unos talentazos Literal Gracias Unos talentazos O sea Unos talentazos Literal O sea Yo me quedo Yo cuando veo Los directos Digo Ay mira Digo Pero por favor Digo Pero que bien tocan Y que bien lo hacen Digo No sé Digo Eso tiene que ser De familia No sé Pues gracias Gracias a Dios Y gracias por tus palabras Pues sí Mira que sí Sí me han hecho caso Ellos Porque yo de alguna manera Les he Pues fui el que les metió Como la semillita ahí Para que se metieran A lo de la música Y ya pues a ellos Les gustó Y ahí van adelante Muy bien Pues sí 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 La verdad es que sí La verdad es que sí Me alegra un montón Es lo que comentaba yo antes O sea El tener Pues eso Dos generaciones Encima de un escenario Que digas Papá E hijos Ahí en un mismo escenario Ojalá Lo hubiera podido hacer yo Ojalá Ojalá Pero de mi familia No ha salido nadie cantante O sea que Solo yo La única La única yo Pues nada Yo sola Yo misma Yo me lo guiso Yo me lo como Y ya está A lo mejor algún bebé Que tengas al rato Bueno Yo creo Bueno no sé Yo acabo de cumplir 41 años Y ya No sé No sé si yo tenga ya Cuerpo de De eso Y luego Y luego Yo luego ya No me quiero imaginar Que yo a lo mejor Tenga Pues si Mi hijo Me puede acompañar En el escenario Y pueda tener 18 años Yo tendré 58 Más o menos 59 Creo que Jovenasa Jovenasa Bueno 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 Creo que Es tarde Para eso Es tarde Para eso Es tarde Para que me puedan Acompañar mis hijos La verdad Yo tengo 52 Bueno voy a cumplir 52 Se le ve muy joven Gracias Gracias Hombre Estamos Estamos en la flor de la vida En la flor de la vida Así es Como se dice en España Estamos en la flor de la vida Apenas queriendo arrancar ¿Verdad? Pues sí Pues sí Lo importante es arrancar Y arrancar con Toda la fuerza del mundo Eso sí Eso sí Pues nada ¿Qué más nos puedes contar? No sé Cuéntanos No sé El invitado Lo que nos quiera contar Pero sí que muy feliz De estar aquí contigo Sheila Un gustazo Te agradecemos el espacio Y pues feliz Contento de estar trabajando Aquí con Con mi señor padre Desde los 12 años Conectando cables Y ahorita ya Hace 3 años Pues ya Este Cantando con mi papá Pues sí La verdad es que sí Yo ojalá Lo pudiera haber hecho Con mi papá Ojalá Mi mamá hace años Que murió Hace muchos años Pero ojalá Lo pudiera haber hecho Yo con mi papá El El Yo Soy la única cantante O sea no En la familia No hay nadie más No hay nadie más Pero es todo un orgullo Que estéis Codo con codo En el escenario Como veo los directos O sea Y os lo pasáis súper bien Y os lo pasáis genial O sea es algo Que lo vivís los tres O sea estar Estar allí en el escenario Lo vivís los tres Y se nota Y eso Es que se traspasa al público ¿No? Eso es muy importante El tener Esa energía Ese Se nota Se nota Se nota muchísimo Pues tratamos de hacer Todo lo posible Para que la gente Se la pase a gusto Y creo que lo hemos logrado Tan así que Pues hay muchas fechas Gracias a Dios Claro, claro Ahí está la prueba Totalmente Ahí está la prueba Ahí está la prueba Totalmente Que cuando ya pues Os van conociendo Evidentemente Que ya sois conocidos Pero cuando En algún sitio vais Y repetís Es porque Ha gustado Y Y más que nada Pues también ya Muchos años en esto Ya Este Hoy en En este Octubre En este octubre Cumplo ya 29 años Cantando pues Entonces pues ya Una buena trayectoria Este Después de haber caminado Con varias agrupaciones Ya Anteriormente Antes de Entrar con agrupaciones Reconocidas Estuve con un grupo Un grupo de rock Que fue donde yo empecé En un grupo de rock Y luego ya después de ahí Me fui con un grupo versátil Después de ahí Con una banda Después regreso Con el mismo grupo versátil Y de ahí después Doy el brinco Hasta Falcons Estuve en Falcons Y luego ya después de ahí Este Me fui con la banda Pelillos Sí Sí Sí, 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 sí Que además En esa banda En la banda Pelillos Es donde yo Le conocí Por una reacción Que hice De Sí, exactamente De una canción Del señor Omar Esaú A ver si te acuerdas Sí, 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 sí Es una canción Que es un éxito original De la banda Pelillos Y Yo la grabé A dueto Con Mis compañeros De los Falcons En el 25 aniversario De Falcons A dueto Con el señor Omar Esaú Y después En el 2019 Con los amigos Del agua de la llave Y grabé esta canción Más o menos A ver si Que fue La que La que me calificaste La que me hiciste El estudio ¿Ok? Hazte acuerdas Hoy te alejas De mí Te vas Sin avisarme Yo que te lo Advertí Ya es Muy tarde Hoy te alejas Mi amor Y en realidad Me hiere tanto Este adiós Aunque sé Que vendrá A curar Mi dolor Y hoy Bebo Más alcohol Que nunca Me quedo Tirado En la calle Y así Me pongo A pensar Que no vale Mi vida Sin ti ¡Bravo! Gracias Muchas gracias Gracias ¡Bravo! Gracias Muy bien Tocado Muy bien Encantado Sí señor Sí que me acordaba De la canción Me acordaba Me acordaba Del estribillo Porque es una canción Preciosa Una canción Preciosa 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 Me acordaba Del estribillo Aquí te están aplaudiendo Muchísimo en el chat Te están aplaudiendo Muchísimo Gracias Caracolillos Caracolillos María María Márquez Gracias También Mónica Curzi Gracias También Lo que pone María Lo que pone María Creo que estaba enamorada De este hombre Los vi en la plaza de todos En Santa María Sigo pensando Que Sheila Mínimo una rolita En conjunto Con cada uno De los artistas Invitados Que han estado Y los que faltan Uy eso sería Eso sería Vamos Eso sería Es difícil La verdad es que es difícil Porque al estar tan lejos Dí que ahora mismo Pues con las tecnologías Que hay Pues es muy sencillo El grabar algo Y demás Una voz Yo grabo otra voz aquí Y o sea Es muy sencillo ¿No? Lo que pasa es que ¿Vamos grabando algo? Pues Cuando gustes Cuando gustes Yo estoy dispuestísima Estoy dispuestísima A grabar Excelente Hay que Hay que Hay que Acomodar bien la idea Claro que sí Si hacemos algo Pues Yo Cuando usted me diga Yo estoy dispuesta Estoy dispuesta Ya está Ya lo dijiste aquí Sí, sí, sí Ya lo dijiste aquí Quedó grabado Sí, sí, sí Quedó grabado Quedó grabado Literal Yo encantadísima Encantadísima La verdad es que sí Encantadísima María Epón Esas canciones son de las mías Es que esas canciones son preciosas ¿Quién no se ha enamorado con una canción de ese tipo? Sí, sí, sí Muy bonita Y Y de hecho En el video En el video de esta canción La banda Pelillo se caracteriza por Por hacer videos con un Con un mensaje Con un mensaje Y en esta canción Hacen un mensaje A una señora que se muere Se muere Y la pareja Pues están jóvenes La pareja Este Pues se tira al vicio Al alcohol Ya ves que dice la canción Hoy veo Por lo mismo Entonces O sea Está muy bonito el video Igual para si tienes chance Luego Que veas el video De la banda Pelillos Donde viene esta canción Está muy bonito Ok, ok Pues ya lo veré Ya lo veré Claro que sí Yo A ver Yo desde que descubrí Pues todo tipo de género De música De México De hecho es que Estoy enamorada de México O sea Literal Estoy enamorada de México O sea Pues teniendo el canal Tengo otro canal secundario Mexiclog Que es con el que Hago reacciones A todo tipo de cosas De México ¿No? Voy descubriendo Gracias a mis suscriptores Pues más cositas Me dejan los links En comentarios y demás Y la verdad es que Voy descubriendo Muchas cosas de México Y cada vez que descubro cosas Más enamorada estoy de México ¿No? Es algo que Qué bonito Eso es bueno Yo creo que Debo de tener Raíces mexicanas O algo así Por el estilo No lo sé No lo sé Hay gente que me dice Que tengo cara de tapatía Pues sí Los ojos se te ven tapatíos Sí Además me dicen Que los ojos Que los ojos Son de tapatíos O sea Son tapatíos Sí que me lo dicen Sí Sí que me lo dicen Sí Bueno chicos Los chicos Los chicos del chat Mis chicos Queréis Ojalá si se grabe Una canción María pone A huevo que sí Muy bonita Berta ¿Qué queréis ¿Qué queréis preguntarle A Luis? ¿Qué queréis preguntarle? ¿Qué queréis preguntarle? Y México Mira José me pone José Espinoza me pone Y México está enamorado de ti Ahí está Mira ya ves Es que son Es que son Es que son un amor Son un amor O sea yo siempre Con el perdón de la palabra Que digo Que suena un poco mal Pero es que yo siempre Los describo así ¿No? Como sois Con perdón Vuelvo a repetir Un puto corazón andante Es que cuando Es que cuando voy a México Me reciben Pero que es impresionante O sea Todas las reuniones Que hago con ellos Todas las No sé Nos vamos Al karaoke Nos vamos a tomar algo Nos vamos a tal O sea No me dejan sola En ningún momento En ningún momento Me dejan sola Es impresionante Tengo Una familia Mexicana Que vamos Que puedo Vamos Presumir de ella Al cien por cien Al cien por cien Que bueno Ojalá Te vuelvo a repetir Ojalá que La próxima vez que vengas Si se me Se me haga Y pueda Estar ahí contigo En una reunión Si porque además Si que le avisé A través de Instagram Pero parece ser O de Instagram No sé cómo pasó Y parece ser Que no se dio cuenta Del mensaje Porque evidentemente No podemos estar Toda nuestra vida ¿Verdad? Tenemos cosas que hacer En nuestra vida diaria Como para estar En las redes sociales Y si yo Me acuerdo que Le avisé Que estaba en Guadalajara Y tal Pero Pero por lo que sea Pues no No se pudo No se pudo realizar Ese encuentro No se pudo realizar Ese encuentro Pero vamos Ya estamos Más en contacto Y seguro que la próxima vez Seguro que ya Ya Sí o sí Nos acomodamos Para poder estar Claro que sí Porque de hecho Ese día Que el último día Que ibas a estar Aquí en Guadalajara Hasta alcancé A ver que era A las seis de la tarde Me acuerdo A las seis de la tarde Y todo Y sí Pero fíjate Que me salió Un evento así De esos De los que de repente Ahorita Pues si me depositas Sí voy Pues te deposito Pásame la tarjeta Pum 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 Y se hizo el evento Y pues me tuve que Me tuve que ir Y ya Ya nomás al rato Estuve viendo ahí Tus directos Dije Y mira Ahí estuviera yo Cantándote con ella Otro día será Pues sí Otro día Otro día Seguro que sí Seguro que sí Aquí María pone La recibimos Como se lo merece Muy bien Bueno 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 Hola Soy Juan Ya no soy de banda Allí en Estados Unidos En Estados Unidos Ya no se escucha Mucha banda Y eso porque María Porque no se escucha Mucha banda Berta pone Si es tapatía Por adopción Y decisión propia Berta También es espectacular La conozco personalmente Es una mujer Excepcional Excepcional Tiene muchísimas ganas Muchísimas ganas De que me vaya De que me vaya A vivir A México Ah pues ahí está Tienen muchísimas ganas La verdad es que siempre Me reciben con los brazos abiertos Siempre me Me apapachan Como digo yo Y la verdad es que Se viene el disco Se viene el disco de éxitos de ayer Sheila Carrasco Se viene el disco de éxitos de ayer Sheila Carrasco La banda rifa aquí en Guadalajara Rifa Eso no sé qué quiere decir Maríe Voy perdida La banda rifa es de que Lo mejor que hay O algo así Ah La banda rifa aquí en Guadalajara Ah ok ok Yo es que algunas palabras Pues evidentemente Aún no las Me falta mucha Me falta mucha calle aún En Guadalajara Me falta mucha calle Ahí está una pregunta ¿Cómo pasó de cantar rock? Ok Voy a platicar un poquito ahí Lo que pasa Antes de cantar Yo era DJ Yo era DJ Entonces Este Uno de mis Mis amigos También de DJ Él estaba en un grupo de rock Y él tocaba el teclado ahí Entonces me invitó a un ensayo Me invitó a un ensayo Para 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 escuchar su grupo ahí Ok Yo fui al ensayo y todo Y estaban sacando unos temas Ellos De hecho el grupo se llamaba La noche en línea Entonces Estaban ellos ensayando Estaban ellos ensayando Y tenían un Su cantante pues ahí Estaban sacando temas De ellos Y había una partecita En la que el muchacho Nomás no la podía Y no llegaba la nota Y no la llegaba Y no la llegaba Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y los ensayos pues así son Muchas veces Muchas veces Entonces De repente Nomás por X Se me ocurre a mí Cantarle ese pedacito Pero por cantarle Porque ni siquiera Me imaginaba yo por aquí Que pues yo fuera a ser cantante Y que le canto el pedacito Así Sentado Y lo grito Cantando Y el bajista Nomás se volteó Y Tú cantas Y yo Que voy a andar cantando Yo le digo No Yo soy DJ Oye Oye Pero Llegaste la nota bien Y que sabe qué Y que mire Y que A ver Ven Ven a calarte No Yo ¿Cómo crees? Ven 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 Y total Me arrimo Y ya estando ahí Pues ahí me pusieron la letra Y como ya de tantas veces Que la estuve oyendo Se me pegó un poquito la canción Y ándale Que la canto Y que en ese momento Me dan trabajo Los del grupo de rock Me gustaría venir a cantar Con nosotros Y es que yo no canto Yo ni sé ni qué No, no, vente Mira que aquí Sobre la marcha Te vas poniendo Y que este y que el otro Y ya me quedé ahí En ese grupo de rock Fue poquito tiempo Como seis meses nada más Bueno, pero para ser La primera experiencia Oye, eso Eso cuenta ¿Sí? Eso cuenta Era un grupo de rock Pero de rock De música Como Maná Como Rostros Ocultos Como Caipanes Ese tipo de rock Entonces Y pues Yo soy rockero También pues Entonces Estaba muy a gusto Pues claro Bueno, a ver Si ya rockero Pues ya claro Y luego pone Mónica Claro Luego pone Mónica ¿Cómo pasó de cantar rock A cantar música de banda? Entonces Resulta que Ya cuando Cuando Seguí trabajando de DJ Y seguía trabajando Con el grupo de rock Pero entonces En el En el bar Onde estaba En ese bar Metieron un grupo Que Es un grupo versátil Y entonces yo Me escucharon cantar Ellos en la cabina Con una canción Con una pista Y preguntaron ¿Quién está cantando? Y ya le dije No, pues el DJ ¿Cómo que el DJ? A ver Y ya fueron Se asomaron Me estaban viendo Y yo estaba Me daba vergüenza Entonces Es un cuadrito El que por el que se ve Nada más la pantalla Digo Perdón En la cabina Y yo estaba Volteado Estaba de espaldas Cantando Para no ver Que si alguien Me veía Y así me ponía A cantar De repente Ponía pistas Y me ponía A cantar Pero volteado Y entonces Cuando volteo Se acaba la canción Volteo Y Estaban todos Los del grupo Los del grupo Versátil Ahí yo ¿Qué rollo Con ustedes? No ¿Qué onda? Vente a cantar Una con nosotros Al grupo No ¿Cómo crees? Sí ¿Cómo no? Que vente Que vente Que vente Y pues Que me rimo A cantar Con ellos Una canción Y ya de ahí Me dieron trabajo Ellos en el grupo Versátil Y les tuve que Dar las gracias Al grupo de rock Y después Del grupo Versátil Este Hubo un tiempo En que se terminó Mucho el trabajo Y me fui con una banda De Tonalá Ajá Y ya después Esa banda Estuve nomás Como dos Tres meses Ahí Después Me brinqué Un grupo Estuve en una sonora Este En un grupo Este ¿Cómo se llama? Una orquesta de salsa No Ahí estuve Ahí sí me gustó mucho Porque a mí me encanta La salsa Ahí me gustó muchísimo Trabajar Lástima que aquí Lo que es Guadalajara Está muy difícil Manejar ese Ese público Pero yo cantaba salsa Ahí en ese En esa orquesta No Pues bien sabroso Muy a gusto ¿Ha pasado por Por montón De géneros ¿No? Sí Y ya después De ahí Regreso con el grupo Versátil Y después Este Se me da la oportunidad Con los Falcons En 1998 Ajá Y con los Falcons ¿Cuánto tiempo? Con los Falcons Estuve 12 años Del 98 Al 2010 Y en el 2010 Es cuando entro Con la banda Pelillos Y ya Con la banda Pelillos Fueron 10 años Pues sí que no tiene Carrera Ni nada Hasta el 2020 Y ya Ya de ahí Para acá Pues ya Que fue cuando Lo de la pandemia Y todo Ya es cuando Estamos trabajando Ya mis hijos Lo de la pandemia Madre mía Sí Es para recordarlo Pero para recordarlo En plan de Por amor de Dios Que no vuelva a pasar Que no Que no Que no Que no vuelva a pasar Bueno Por lo menos Aquí en España Se llevó Muchísima gente Se llevó Muchísima gente A mí también Me tocó Aquí Sí Yo Yo Personalmente Yo no he pillado El COVID No lo he pillado Yo no O sea No he agarrado El COVID No lo he agarrado O sea Y no me preguntes Como Nada Porque yo estuve Trabajando Estuve trabajando Incluso Estando en pandemia Yo trabajaba En un supermercado Trabajaba En un supermercado Y yo Iba pues con mi mascarilla Y demás A trabajar todos los días La gente simplemente Cuando estábamos Estábamos Como se dice En cuarentena Los pusieron en cuarentena Pues claro La gente simplemente salía A lo que tenía que salir A lo justo y lo necesario ¿No? A comprar Farmacias Sacar al perro Y poco más Y poco más Y a regresarse Regresarse Pues yo tenía que salir Con un justificante Yendo para trabajar Porque yo me iba en bici A trabajar Yo me iba en bici Y tenía que salir Con un justificante Por si me paraba La policía Si me paraba La policía Yo tenía que enseñar Un justificante Y decirle No, no Perdón Voy a trabajar A un supermercado Y tal Gracias a Dios Hemos pasado el COVID Bueno, hemos pasado Aún lo tenemos ahí ¿Vale? Pero lo tenemos Como quien dice Un poquito más flojo A ver qué van a inventar Ahora La fiebre del mono O algo A saber Lo que inventan Ahora Porque ya Cualquier cosa Nos esperamos Cualquier cosa Nos esperamos Pero bueno En el tiempo De la pandemia Perdón Este A mí Pues se nos acabó El trabajo En la banda No había trabajo Ahora sí que de nada Y pues prácticamente Lo que más De lo que más Vivo yo Pues es la música Es la música Anteriormente Antes de ser DJ todavía Yo fui Tablajero Tablajero Es carnicero Ah, ok De estas en reces Cuerco Todo eso Ok Yo era eso Entonces Este Y anteriormente Yo tenía 17 años Y tenía un negocio De chicharrones Carnitas Entonces Resulta que Yo este Pues dije Pues algo tengo que hacer Hay que sacar dinero Aquí cerca de mi casa Tu casa Hay Hay un mercado Y Pues renté un local Y me puse a vender Tortas ahogadas Me puse a vender Tortas ahogadas Pues para Sobresalir Y Y sacar dinero Porque los pagos Y todo Eso siguen como si nada Claro Entonces Y ahí estuve trabajando Eso Gracias a Dios Pues de alguna manera Este Si no es en la cantada Pues otra cosa hay que hacer Pero pues hay que buscarlo Sí Donde sea Donde sea Eso está claro Yo Realmente también He estado Media vida cantando Y media vida en supermercados También O sea Hay que trabajar de lo que sea He sido limpiadora He sido lavaplatos en un restaurante Yo he sido He sido de todo O sea He ido a limpiar casas A mí no se me caen los anillos Por trabajar en cualquier cosa Exactamente Hay que traer la comida a casa Como sea Y hay que pagar Hay que pagar todo lo que hay que pagar Y yo Evidentemente pues también he sido He sido de esas personas Que he sido muy luchona En ese sentido Yo he estado Bueno he estado fuera de mi casa Yo me fui con 14 años A un pueblo A cantar con mi primera orquesta Con 14 años Yo empecé a cantar Y la verdad es que Me fui yo sola a un pueblo Y tuve que trabajar Y ya está Porque no quería estudiar Mi padre me dijo ¿Estudias o trabajas? Digo Trabajo O sea Trabajo Pero más que nada Porque me encanta cantar Me gusta muchísimo cantar Es algo que me apasiona Es algo que Que me gusta transmitir A las personas Que están escuchando Lo que yo siento Dentro Sí O sea Me gusta hacerles Partícipe de lo que yo siento Mientras canto O sea Entonces No sé Es algo que lo llevo Pues hace muchísimos años Pues evidentemente Desde los 14 años Que fue mi primera actuación En un restaurante En una boda Hasta día de hoy Que cumplió 41 Sigo cantando Y ahora me estoy formando Como vocal coach Llevo ya Varios meses Ahora Tengo que empezar Un curso en julio También De Steel Voice Steel Voice Training También Tengo que seguir Con el piano También O sea Nos tenemos que ir Poco a poco Renovando ¿No? También En todo lo que nos gusta ¿No? Porque muchas veces Te pones a pensar Y dices ¿Qué he hecho a lo largo De mi vida? Cantar Sí Estar en un supermercado Detrás de una caja Registradora Sí ¿Qué es realmente Lo que te gusta? Cantar Te gusta cantar Lo cual ¿Qué haces? Dices Bueno Me voy a formar ¿No? Me voy a formar Aunque sea tarde Pero me formo Me formo Para lo que me gusta hacer ¿No? Que es cantar Me formo Así es Fíjate que ahorita Que estabas comentando Que también Fuiste a Lavaplatos Recordé Y que yo también Este En el tiempo de Cuando yo tenía Mi negocio A los 17 años Pero Pues Muy joven Para Para tomar decisiones Pues Más Más Este Más Como que Más seguras De lo que Debía de decidir Y Perdí mi negocio Perdí mi negocio Perdí todo Y entonces resulta Pues yo tengo que trabajar ¿No? ¿Tengo que hacer? Entonces un amigo Me consiguió En un restaurante De mariscos De Lavaplatos Dice Pues hay de Lavaplatos Si quieres Órale No le haces Como dices No se me van a caer Los anillos Ni nada Claro Y me fui De Lavaplatos También a los 17 años En un restaurante De mariscos Y luego Este Ahorita que comentas También Que Lo que más te gusta Es la música Lo que más te gusta Es cantar Proyectar Entonces Yo no me había dado cuenta Que Que Eso A mí también Me gustaba mucho Desde chiquillo Porque mi mamá cantaba Mi mamá cantaba sola Ella ponía su grabadora Y se ponía a cantar Y estaba haciendo Su quehacer Y a cante Y cante Y cante Y cante Y entonces Yo después Cuando me compro mi grabadora Hago lo mismo Pero Este Resulta que En ese tiempo A mí me gustaba mucho La música Bueno Me gusta mucho La música Del señor Roberto Carlos Ajá Y tenía un cassette En ese tiempo Donde viene La del gato En la oscuridad Todos los temas De ese De esta canción En ese En ese cassette Y Me lo aprendí Y la La grabadora De cassette La cassette Y lo grabé Lo grabé Cantando yo Este Todas las canciones De José José A otro A otro cassette Y me gustaba mucho Me acuerdo que decía Me sentía a gusto Yo ok Porque veía a mi mamá Que cantaba Y yo también Y pero nunca me imaginé Que con el tiempo Yo me iba a dedicar A cantar Porque lo que Lo que sí traigo Mucho en el corazón O sea es la música A mi papá también Le encanta la música Siempre desde que me acuerdo Yo la música 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 Y entonces fue que Me hice DJ Después Ajá Y ya después A la cantada Pero En aquellos tiempos Cuando yo era DJ Estaba un DJ Aquí en México Muy fuerte Que se llama Caló No sé quién es No lo conoces Ok Caló Fue un DJ Este Grabó sus producciones Sacó discos Y todo Acá en México Fue muy Muy este Muy fuerte Y yo decía Algún día Yo voy a grabar Algo como Caló Algo rapeado Algo así Y todo Y haciendo mis producciones Con Scratch Y todo Echándole ahí Todo mi rollo Y muy emocionado Yo eso Yo decía Que yo lo iba a poder hacer Y ya después Pues fue el brinco De la cantada De un día para otro Hazte cuenta Pues como te platico Hoy voy al ensayo Y ya en la noche Ya soy cantante No pues Eso está muy bien Eso está muy bien Está muy bien Porque eso quiere decir Que vale Que vale para hacerlo Y evidentemente Toda la trayectoria Que tiene a sus espaldas Y luego aparte también Todos los géneros Que ha cantado Por el amor de Dios Todos los géneros Que ha cantado Y vamos Y todo lo que ha hecho Vamos Una trayectoria Extensa Cuanto menos Extensa Y A ver Que ponen aquí más Que ponen aquí más Se nota Seila Si te quitan la música Literal Te vas de este mundo Literal Literal Yo sin música No puedo vivir O sea No puedo vivir A mí la música Es como que Cuando tengo días malos Me pongo música alegre Todo lo contrario Y cuando estoy así Muy tal Que muy alegre Que tal Me pongo música alegre Evidentemente Pero cuando tengo días malos Es como un flotador Es una salvación La música Y más cuando canto también O sea Cuando tengo días malos Me pongo a cantar Y se me olvida todo Se me olvida todo Yo no sé Si a usted le pasa O no le pasa Pero a mí O sea Es algo que me pongo a cantar Y se me olvida todo Es correcto Sí No sé No sé también A qué se deba Pero Pero Y se pasa el tiempo rapidísimo Estás a cante y cante Ya no sabes Y cuando menos lo piensas Ya pasa una hora Una hora y media Por ejemplo En mis tandas Cuando comienzo Vámonos Ya nomás de repente volteo Y ya Ya se va a acabar La primera tanda Bueno pues muchas gracias Y Ya cuando volteo Me digo Me aventé tres horas Me aventé cuatro Me aventé cinco Y Todo tranquilo Es verdad Es verdad Es verdad Pero eso es lo bueno Eso es lo bueno Lo bueno de hacer Lo que te gusta realmente Es lo bueno de hacer Que no te cuesta O sea No cuesta nada O sea No te cuesta nada Coger un micrófono Agarrar un micrófono Y decir Échale Échale ahí Las horas que hagan falta Y algo bonito Algo bonito Que además te pagan También Eso sí Eso también es verdad Eso también es verdad Claro Hay que reconocer todo Hay que reconocer todo Evidentemente Bueno Aquí en YouTube Especialmente en YouTube No te pagan Las cosas como son Porque todos los covers Evidentemente Pues son de gente Que ya ha registrado Esas canciones Entonces Aunque yo me pongo A cantar una canción Por ejemplo La cigarra que canté El pastor que canté Pues evidentemente Pues esos Pues tienen su 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 autor ¿No? Entonces Pues yo de esos covers No saco nada Están desmonetizados ¿No? Pero ya también lo hago Por el hecho De sentirme yo bien Cuidado O sea Yo necesito cantar Necesito cantar Y ya está O sea Es algo que Pero sí He de reconocer también Que desde que empecé Con el canal de YouTube Me ha cambiado Me ha cambiado Un poco la vida Me ha cambiado un poco La vida La verdad Porque de estar En un supermercado De cajera A estar trabajando Desde casa Es muy duro Trabajar En YouTube Todo el mundo Piensa Pues mira Pues no hace nada Pues tal Pues no sé qué Lo que deberías hacer Ponerte a trabajar Digo Madre mía Trabajar Digo ¿Tú sabes todo lo que Tengo que pagar Dios mío? Que tengo que pagar Un chingo de cosas Digo Por el amor de Dios Digo ¿Qué es esto? Digo O sea Tengo que pagar Autónomos Impuestos Tengo que pagar Gestoría Tengo que pagar IRPF O sea Aquí en España Nos sangran por todas partes Con impuestos En YouTube Bueno Ya directamente Cuando eres autónomo Cuando eres autónomo Aquí en España Te sangran Por todos sitios Entonces claro Dices Vamos a ver Mi trabajo es este Ahora Hoy por hoy Mi trabajo es este Que puedo volver Cuando quiera al supermercado Porque Agarré una excedencia Agarré una excedencia Tengo hasta 5 años Hasta 5 años tengo Pero si a mí me va bien En el canal Poco a poco Pues voy renovando Esas excedencias Y puedo renovarlas Hasta 5 años Entonces Pues de momento Me sustento Con el canal Evidentemente Gracias a mis suscriptores Gracias a las vistas Que tienen los Los videos Gracias A esas personas Que siempre donan algo O sea El canal Sigue ahí El canal sigue ahí Porque es muy duro Trabajar Es muy duro Trabajar en YouTube La gente se piensa Que no Pero es que tienes Que grabar Tienes que tener Buena cara En todos los videos Cuidado Que digas Algo malo De alguien Que no te gusta Cuidado con eso Que se te tiran A la yugular Directamente Se te tiran A la yugular Yo me acuerdo Que la reacción Que hice Una de las reacciones Que hice últimamente Al cantante este De Corridos Tumbados Que no voy a decir el nombre No veas Se me tiraron A la yugular Vamos Como que perdí 30 suscriptores Me parece que perdí Digo Madre mía Digo ¿Qué es esto? Digo No sé Digo chico A mí En lo personal Me gusta El ritmo De los Del ritmo De los Corridos Tumbados Y no es porque sea No sé Me gusta ¿Qué pasa con los Corridos Tumbados? ¿Qué es lo que Genera Los corridos Tumbados? Ahora hablando De este tema ¿Qué es lo que Genera? Ya más que nada Es que no No entiendo Tampoco El por qué De ese debate ¿No? De los Corridos Tumbados A mí me encantan Los corridos Tumbados No sé Hay de Hay de Todo ¿No? Pienso Digo No sé Entonces bueno Pero realmente Lo que cuenta Es que la gente Se gane la vida Como puede Y ya Mientras no sea Haciendo cosas Indebidas Todo está bien Efectivamente Efectivamente Es así Es así O sea Mientras que Mientras que las cosas Se hagan Pues Pues como se deben de hacer ¿No? O sea Hacerlas bien Todo es Todo es Lícito Yo por ejemplo Mi trabajo es YouTube Y ya digo que Que YouTube es muy complicado Trabajar en YouTube Muy complicado Muy complicado Es muy complicado Pero bueno A ver El compañero de YouTube Dice Que ya se descubrieron Otros 50 A ver Hay gustos para todo tipo Y se respeta Claro que sí María Hay que respetar Todos los gustos Pues sí ¿Qué más? ¿Qué más nos ponen? Cuando se disfruta Lo que se hace El tiempo se va volando Cierto Es cuando deja de ser trabajo Cuando se disfruta Y además pagan Rogelio Toda la razón Es correcto Sí Sí El grupo Caló Muy conocido Caló tenía Muy buenas rolitas Pues sí Pues sí Pues nada Luis ¿Nos quieres tocar Alguna cosita más? ¿Nos quieres cantar Alguna cosita más? Ok Hay una canción Que es un éxito original De los Falcons Y yo la grabé Con la banda Pelillos Y se acomodó también Ya como uno De los más grandes éxitos De la banda Pelillos Lo digo con mucho orgullo Porque pues está Está con mi voz Yo la grabé Y esa canción Le gustaba mucho a mi madre Que paz descanse Desgraciadamente Pues ella ya Ya se me fue Y no 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 alcanzó a escucharla Ahora que ya la grabé Con la banda Pelillos Porque siempre cuando había Reuniones familiares Ella me pedía siempre Esa canción Es que me gusta mucho Cómo te sale hijo Cántamela Y se la cantaba Ok Te voy a cantar esta canción Y la dedicamos Pues desde que estaba En los Falcons Muy especial para todas Aquellas personas Que ya se nos fueron Se nos adelantaron En el camino Y dice Yo te seguiré queriendo Aunque me digas Adiós Esta vez mi corazón Te ha perdido Para siempre Nuestra historia terminó Tal vez sea mejor Para ti ya no quererme Hoy tu adiós Lo guardo aquí Tus palabras Aún me hieren Aunque trato de olvidar Tu presencia sigue igual No te saco de mi mente Aunque me digas adiós Amor Aunque ya no estés conmigo En mis sueños te amaré En mis noches lloraré Al saber que te he perdido Al saber que te he perdido Aunque me digas adiós Amor 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 Y no sea ni tu amigo En mi corazón estás En él siempre vivirás Aunque me eches al olvido Aunque me eches al olvido Es normal Es normal Es normal Pero bueno Pues nada Luis No te voy a quitar más tiempo Ha sido un verdadero placer Que estés conmigo En este directo Que estés festejando Mi 41 cumpleaños El mes de junio Y muchas gracias Y lo dicho Ha sido un super placer El poder tener esta charla Y el conocerle Sobre todo A ver si nos podemos conocer personalmente En la siguiente seguro En la siguiente seguro Seguro, seguro Y pues nada Le mando un besazo Y un abrazo enorme Desde España Gracias igualmente Y nos vamos viendo Nos vamos viendo Y tenemos eso pendiente entonces Hay que checar qué tema Hay que checar qué tema Podemos grabar tú y yo Hay que hacer algunos arreglos Y ponernos de acuerdo Claro que sí Sí Cuando usted quiera Aquí estoy a la orden Aquí estoy Igualmente aquí estamos entonces Dios te bendiga Muchas gracias por tu espacio Gracias por tu apoyo Y aquí seguimos a la orden Muchísimas gracias Luis Un abrazo muy grande Desde España Muchas gracias por estar Lo recibimos en Guadalajara Y va de regreso Gracias Besazos Gracias Gracias Pues ahí lo teníais chicos Ahí lo teníais a Luis Encantador Un ser de luz Como ya os comenté Como ya os he dicho Y nada No le quería quitar un poquito No le quería quitar más tiempo Porque evidentemente Pues ya Ya nos habíamos pasado Un poquito del tiempo Que habíamos acordado Pero bueno Hemos estado a gusto Hemos estado Hemos estado aquí Aquí de charreta un poquito Y pues nada A ver ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? En el chat Un placer compartir Esta linda charla Recuerda a mi madre Que también está en el cielo Gracias por el recuerdo Me despido Un abrazo para los dos Puras chidas María Pues nada chicos Yo aquí también me despido Son casi la una Y el hijo que la acompañó Con su guitarra Efectivamente El hijo que la acompañó O sea siempre Siempre yo cuando entro A los directos Que hacen En sus presentaciones Y demás Ya lo he comentado ¿No? Siempre sale con Pues con sus hijos Y la verdad es que bueno Ojalá yo pudiera haber hecho eso Por favor Ojalá Ojalá además Son Son extraordinarios Los tres Son extraordinarios Amores Os mando Un besazo Y un abrazo Muy grande Muchos besos Llenos de amor Y os quiero muchísimo Gracias Gracias infinitas Por estar siempre Conmigo de la mano Gracias Chao